Música Vale, en losbc.com estamos aquí con Gustavo Paniagua, entrenador de Sansextú, 8-20. Es el resultado, David, con mis consejos de la victoria. ¿Cómo valoran yo el partido hoy? En resultado positivo, porque son 5 puntos en un viaje y es innegable que es positivo. El equipo contrario no ha cogido bonos y también es positivo. En el juego, bueno, no tenemos más dudas. Yo creo que no hemos sabido gestionar ni el principio del partido con muchos errores no forzados, muchos fallos dentro de la defensa en el combate que son bastante impropios de nuestro equipo. Y el principio del segundo tiempo, que salíamos con el compromiso de, ya no solo de no hacer falta, sino de no dejar la duda de si hacemos falta o no. Hemos hecho faltas innecesarias en defensa cuando estábamos, yo creo, no sé si dominando, pero desde luego aguantando bastante bien las honestidades de las chicas serianas y no hacía ninguna falta. Entonces, en cuanto a gestión del partido, yo no creo que salgamos muy contentos de ninguno. Bueno, en el último trayecto de la primera parte, que hemos encadenado dos ensayos consecutivos, ¿eso os ha condicionado mucho para afrontar mejor la segunda mitad? No lo sé, yo es que creo que no tanto, porque el principio del segundo tiempo, los 15 y 20 primeros minutos del segundo tiempo, no era un buen partido para nosotros. Estaba dominando el equipo sevillano, tenía una posición en el equipo sevillano y el territorio. Y como les decíamos, algunas de las chicas, el mejor equipo, para mí, si no es el mejor, es uno de los mejores en Tuts, en España, y con muchas Tuts a 5, no les han sabido aprovechar. Esto no va a pasar de nuevo. Entonces, yo no creo que haya incluido el ponernos por delante porque no hemos mejorado el rendimiento. Sí hemos sabido salir al final los últimos quinta minutos. Bueno, yo estoy muy de acuerdo en que hayamos mejorado el salario de la clasificación en este caso. Bueno, lleváis, ya os caláis en la zona alta de la clasificación, que es que está el año pasado, que he venido un año donde habéis sufrido por permanecer en la categoría, que ha cambiado en el equipo, para que el equipo empiece en buena forma y ahora mismo sea uno de los candidatos del momento. Ha habido cambios, no tanto en la matilla, la matilla es la misma, y ni siquiera en el staff como tal, sí en la configuración del staff. Ahora es Alfonso de la Cruz, el entrenador principal, pero se ha supuesto un cambio y que hacía falta. Yo soy el segundo, lleva muchos años siendo el primero, y creo que eso ha limpiado mucho la cabeza de las jugadoras. Ha cambiado, hemos empezado a trabajar mucho antes, y creo que por eso también ahora estamos reduciendo los frutos. Hemos empezado a trabajar el 6 de agosto en campo, pero las chicas, de la mayoría, salvo 6, empezaron prácticamente en julio. Y sobre todo, ha habido una parte que no es de cambio, simplemente es de evolución. El año pasado, las 6 jugadoras que más jugaron en Divisendo Nord eran prácticamente nuevas. Ahora tienen 14 partidos de diferencia, 20 partidos de diferencia, y ahora es cuando este equipo yo creo que va a empezar a notar todo eso. Para finalizar este partido de campo, dentro de la semana que viene descansa la Liga Verdura, dentro de dos semanas recibís a Hortaleza, derbi madrileño. ¿Cómo afrontáis el partido contra las Dragonas? Pues como siempre, porque el partido contra las Dragonas, que ya son muchos años jugando contra ellas y nos conocemos muy bien, como siempre, sabiendo que es un partido muy físico y muy duro, muy, muy, muy físico y muy duro, sabiendo que además tenemos que dar la cara y competir en Melee desde el 1 hasta el 80, porque saben explotar esa ventaja, y también sabiendo que no somos ni mejores ni peores que nadie, que nuestro proceso es el bueno, creemos que estamos en el camino bueno, pero que no somos ni mejores ni peores que nadie. Creo que hoy Hortaleza debe tener 1, 2 puntos, no es horas 14, pero se cambia en dos semanas. No somos, insisto, no somos más que nadie. ¿Vale? No somos, insisto, no somos más que nadie.